Bienvenidos a la entrevista, soy Johan Ramírez. Ecuador comienza los preparativos para celebrar elecciones generales y elegir así tanto un nuevo presidente como una nueva Asamblea Nacional. Esto luego de que el presidente Guillermo Lazo decretara la disolución del Parlamento y el fin adelantado de su propia administración, un recurso contemplado en la Constitución conocido como la muerte cruzada. El mandatario alegaba una fuerte conmoción interna para firmar el decreto. La oposición, en tanto, asegura que fue una salida desesperada para escapar a un juicio político que llevaba adelante el legislativo y que amenazaba con destituirlo. Para hablar de este tema, recibimos hoy en la entrevista al señor Virgilio Saquizela, quien fuera presidente de esa Asamblea recientemente disuelta por el presidente Lazo. Señor Saquizela, bienvenido a la entrevista. Johan, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos. Le confieso que no sé cómo comenzar esta entrevista, no sé si felicitarlo. Ustedes, los asambleístas de oposición, lograron el cometido que se había propuesto desde el día uno de este gobierno, es decir, sacar al presidente Lazo del poder y ahora lo han conseguido. Bueno, no es tan cierto como usted menciona. Guillermo Lazo asumió el poder hace dos años atrás y tenía las expectativas de resolver los problemas de la gente. Lastimosamente se fueron agravando en cuanto a seguridad, sobre todo 25 muertos diarios en el país que jamás se había visto. El tema de los hospitales donde no existen medicinas. Usted asiste a un hospital, le dan una receta, le dicen que le entregan una pastilla y tiene que comprar el resto de pastillas en la farmacia de la esquina. El tema de infraestructura vial, el tema de seguridad social, el tema absolutamente en todos los ámbitos han sido negativos. Se le dijo al presidente de la república que se sintonice con los derechos de la gente, que dicte políticas de Estado o respecto de seguridad sobre todo. Se le dio leyes como el uso legítimo de la fuerza, reformas de distintos cuerpos de seguridad del país. Sin embargo, ante su ineficacia, su ineficiencia como gobierno, lo que se dedicó es a golpear al poder legislativo y a decir que todo era culpa de la legislatura. Cuando quién ejecuta, cuando quién tiene los recursos económicos del gobierno nacional. Señor Saquicella, pero fíjese que usted hace ahora un inventario de la gestión del presidente Lazo y enumera una cantidad de cosas que son básicamente una mala gestión. Pero la razón por la que el presidente Lazo, según ustedes, debía abandonar el poder era por un presunto peculado. Es decir, estamos hablando de corrupción y lo que ustedes alegan siempre es una mala gestión del presidente. Son dos cosas distintas. Bueno, le estaba contestando el derecho de que no es de que nadie le ha querido sacar desde el primer día al presidente. Más bien, él desde el primer día alegó que podía utilizar la muerte cruzada. No tenía una asamblea servil, sino una asamblea que da contrapeso de poderes, como lo establece el Estado Democrático y la Constitución Política de la República. Ahora bien, eso devino en varios inconvenientes para el gobierno en junio del año anterior, hace un año, un levantamiento del sector indígena fundamentalmente respecto del gobierno nacional. Yo, como presidente de la asamblea, logré sentarle al gobierno y a la CONAI liderada por Leonidas Giza en la mesa del diálogo para que se resuelva ese tema. Pero hubo también ya un intento de muerte cruzada desde la asamblea respecto del presidente por estas problemáticas. Y luego devino en un juicio político. Sí, el sustento del juicio político, entre otras situaciones, era el tema de peculado en cuanto a que el presidente de la República conocía de que había actos de corrupción en FLOPEC y que, de conformidad con el COIBE, el Código Integral Penal, artículo 28, si no me traiciona la memoria, era obligación de él haber denunciado, haber ejecutado las acciones correspondientes ante la justicia al conocerlo. Y lo conocía porque su propio asesor anticorrupción, porque otros funcionarios estaba demostrado, le indicaron. Y la ley establece que quien conoce un funcionario público, en este caso presidente de la República, y no evita o no hace las acciones que corresponden, equivale a cometerlo. Ese era el fondo del asunto, y sobre eso es de que la Corte Constitucional se pronuncia y da paso al juicio político, no da un dictamen de favorabilidad o de factibilidad. Si no había ningún fundamento, la Corte hubiese simplemente dicho que no había que dar paso a nada. Pero la propia Corte lo hizo y llegó al Pleno de la Asamblea, donde se discuten tantos temas. Señor Saquicela, usted acaba de mencionar un tema importante. Habla del peculado, y el presidente Lazo, en su descargo, dice lo siguiente, lo acusan por la existencia de unos contratos en los que presuntamente hubo corrupción, contratos que celebrados en 2018 antes de que existiera el gobierno del presidente Lazo. No hubo ninguna firma de nuevos contratos durante su administración. En el informe de Contraloría no se recomendaba la terminación de esos contratos existentes, entonces el presidente no tenía por qué terminarlos. Es decir, esta es la defensa del presidente. ¿Qué responden ustedes a esto? Bueno, la Contraloría hizo un examen y requirió que se hagan adendas al contrato, no un nuevo contrato, pero que se mejoren las condiciones del mismo respecto del erario nacional ecuatoriano. Y justamente esas adendas que sí se realizaron provocaron que hayan mayores ingresos para el fisco, porque había un perjuicio en el contrato, obviamente, suscrito en el 2018. Pero ahí está el quid del asunto. Si había más ingresos, también hubo más corrupción, que es lo que se le indicó al presidente de la República, ya en cuanto a lo que se llevaban quienes había puesto él al frente de las empresas públicas, que hablaban de decenas de miles de dólares mensuales como aportes respecto de esta contratación, que estuvo ya bajo el gobierno de Lazo, la ejecución del contrato, y las adendas que se realizaron. Tiene razón el presidente cuando dice que el contrato se originó en el 2018, pero se ejecutaba en el gobierno ya de Guillermo Lazo. Entonces, esa es la temática sobre la que versó el juicio político, insisto, filtrado en la Corte Constitucional para que llegue al pleno de la Asamblea Nacional. Entonces, la Corte Máximo Organismo de Control Constitucional es la que dio paso a este tema. Adicionalmente, obviamente el país reclama salud, reclama seguridad, reclama educación, viabilidad. Claro, pero ese es otro tema, porque eso también se lo reclama a ustedes como legisladores, que son también los encargados de hacer políticas públicas que le ofrezcan soluciones a los ciudadanos, y tampoco se las han ofrecido, lamentablemente. El presidente, hablando del peculado, dice que el informe de la Contraloría hacía 13 recomendaciones en relación al caso, y el presidente dice que las 13 fueron adoptadas por el Ejecutivo, de manera que él se defiende diciendo, como presidente, hice lo que tenía que hacer. Bueno, ya desde el punto de vista, dentro del derecho a la defensa que tuvo el presidente de la República, sin embargo, luego de las alocuciones de la gran parte de legisladores del día martes 16, entiendo que el presidente se dio cuenta de que corría riesgo no tener los votos para salvarse del juicio político, y tomó la decisión de la denominada muerte cruzada, resolviendo el Parlamento Nacional, lo que provoca que desmoquemos de un proceso electoral sui generis, inmediato, para el resto del periodo, es decir, el nuevo presidente que sea electo, será electo para un año y medio, e igual a legislatura. La Corte Constitucional, que usted la mencionaba hace un momento, señor Saquizela, rechazó seis demandas, seis demandas presentadas por legisladores, pidiendo que se declarara inconstitucional el decreto de muerte cruzada firmado por el presidente Lazo. Esto confirma, entonces, que sí había en el Ecuador condiciones que justificaban que Lazo tomara esa decisión, ¿no le parece? Para absolutamente nada. La Corte Constitucional no analizó el fondo del asunto, que era su obligación. Más allá de lo que dijo la Corte Constitucional, más allá de la denominada muerte cruzada, más allá de que haya podido o no volver el actual Parlamento a funciones, está el país. Sin embargo, cuando existe una figura de juicio político consagrada en la Constitución Política de la República del Ecuador, y cuando sí, bien existe la figura de la muerte cruzada, disolución del Parlamento desde el Ejecutivo al Legislativo, pero tiene que ser fundamentada. El presidente se fundamenta en que se le ha obstaculizado el plan de desarrollo nacional, que es falso, y termina resolviendo por crisis interna. Es decir, le ha puesto un antecedente a la legislación, a la constitucionalidad del Ecuador, en el que cualquier presidente de la República, frente a un juicio político, disolve el Parlamento, y no pasa absolutamente nada. Es decir, la figura del juicio político respecto del primer mandatario, prácticamente desaparece con esta situación, y se pone en riesgo la institucionalidad y la democracia del Ecuador. Pero aspiremos a que esto... ¿Sí? Sí, señor Sacacela, usted dice que el presidente alega que se le dificultaba el plan del gobierno, y por eso disolve, usted dice que eso es falso. Fíjese, desde mayo de 2021, que llega el presidente al poder, se realizaron 13 juicios políticos a miembros del Gabinete Ministerial del Presidente, 33 iniciativas de juicios políticos, solicitaron más de 1.300 pedidos de información a distintas organizaciones del Estado. Esto merma la continuidad del Ejecutivo. Para cualquier Ejecutivo, en cualquier parte del mundo, es muy difícil gobernar bajo estas condiciones. Hay parlamentos en el mundo en donde los que gobiernan, las instancias de gobierno comparecen a los congresos a explicar cuáles son las acciones que cumplen. Y la Constitución ecuatoriana es imperativa en que las funciones del legislador ecuatoriano son las de legislar y fiscalizar. En el caso de la legislatura, en el último año que presidí el Parlamento, se crearon 48 leyes, lo que no se ha hecho en cuatro años anteriores. Es decir, la falsedad, la mentira, el manipuleo de los medios de comunicación grandes del país, de las redes sociales, por parte del gobierno, adscritos del gobierno de Tundo, no siendo imparciales, fueron en detrimento de la Asamblea Nacional. Sin embargo, ahí está la producción de leyes que se hizo. Y dentro del marco de fiscalización, que es un imperativo y un mandato constitucional, no un capricho del legislador, hay que pedirle información. Y el gobierno siempre se quejaba de que por qué le piden información. Justamente porque en base de la información hay que fiscalizar. Y los juicios políticos, vea, se dio aquí un levantamiento en el mes de junio del 2022, donde hubieron muertos, donde hubieron heridos, donde hubieron golpeados, donde se fue en contra de los derechos de las personas, de los ciudadanos. Y el legislador tiene que solicitar información, comparecencias al pleno de la Asamblea, comparecencias a las 15 comisiones permanentes, para que los ministros de Estado expliquen qué pasa con la salud, qué pasa con la educación, qué pasa con la seguridad. Caso contrario, desaparezca el Parlamento Nacional, exista solo un presidente que elegirle y que ejecute, aclarando... Claro, ese punto se lo doy, señor Saquicela, allí tiene usted toda la razón. Los poderes están para fiscalizarse y controlarse entre sí, pero no para hacerse la guerra. Estas cifras que le di 13 juicios políticos en apenas dos años de gobierno, esto parece muy complicado. Y si comparamos esto con lo que pasa en el vecino país, en Perú, donde hay una guerra constante entre el legislativo y el ejecutivo, que ha llevado al país a una crisis institucional, y una inestabilidad política sin precedentes, pues creo que ustedes tienen ahí un espejo bien peligroso en el cual mirarse. Bueno, algunos de esos 13 juicios políticos de los que usted alude vinieron respecto de otros funcionarios, como el defensor del pueblo, otros que heredó la actual legislatura de la legislatura anterior, otros que se escondieron, como del ex ministro de Finanzas del gobierno, de Lenín y Moreno, en donde lo guardaron en el escritorio para que no pueda ser sustanciado. Entonces, hubo un momento en el que la legislatura estuvo al servicio del gobierno. El gobierno podía hasta el orden del día, y eso tenía que cambiar, porque el contradepuesto de poderes es necesario. Yo no le veo ni le tenemos recelo a los juicios políticos. Tienen que sustanciarse, ¿no? Y tienen que demostrarse si existe o no existen los fundamentos. Hubo juicios contra el Contralor General del Estado, del Procurador General del Estado, que no tenían que ver con el gobierno, porque son entidades autónomas. Así es de que no puede englobarse, es decir, hubieron 13 juicios. No. Respecto de ministros de Estado, entiendo de que no más allá de tres o cuatro juicios, si no me traiciona la memoria. El gobierno se ha caracterizado por mentirle a la gente. Vea, el presidente Razo mintió que se rompió la pierna y a los ocho días estuvo caminando. Mintió de que se operó de esto y era falso. Mintió que fue a las clínicas y era falso. Mintió que... Pero fíjese, pero eso, señor Saquicela, más allá de lo que esto pueda incomodar, eso no resuelve o complica más la vida de los ecuatorianos. Lo cierto es que hay una profunda crisis política de seguridad, de pobreza, de empleo en el Ecuador, y que lo que usted me dice, esas 40 leyes que ustedes elaboraron en el hemiciclo, esto no le ha ofrecido soluciones a los ecuatorianos. Lo digo porque he estado muchas veces en el Ecuador y hay un sentimiento de desencanto con la élite política de que no ha podido resolver los problemas del país, de modo que la situación actual no solamente culpa del presidente, también culpa del legislativo. ¿Hace usted un mea culpa como presidente de esa Asamblea Nacional por la situación actual que vive el país? Sí, ha existido falta de diálogo, pero el gobierno nunca quiso dialogar. Yo conmoqué a un diálogo y producto de ello fue una ley respecto de tecnologías, sentándose el gobierno y el legislativo al tratarla con seriedad a través de comisiones especiales en esa temática. Se le dio el borrador de temas de frontera respecto de la posibilidad de crear zonas francas. Nunca lo presentó para... Señor Saquicela, yo le pregunto por un mea culpa y usted critica al gobierno. Un mea culpa es que ustedes reconozcan que tienen una responsabilidad en la situación actual que vive el país. Sí, yo no puedo decir que la Asamblea Nacional haya cumplido estrictamente con todas las expectativas ciudadanas, sin embargo, se han creado leyes de que ha faltado diálogo, de que ha faltado consenso, de que ha faltado viabilizarlo, pero el diálogo no puede ser solamente de un andar y ver, sino de los dos, de legislativo y ejecutivo fundamentalmente y de los otros poderes del Estado. Sin embargo, creo que ya la decisión que tomó el presidente de la República de disolver el Parlamento, de irse él antes de culminar su periodo de aquí a tres, cuatro meses, deviene un proceso electoral que tiene que el pueblo ecuatoriano pensar una y dos veces en su votación. Aspiremos de que quien sea electo, nuevo presidente de la República, pueda tener esa capacidad de diálogo con el nuevo Parlamento que también sea electo y se haga un pacto social, sobre todo en el tema seguridad, que es vital, donde no deben haber colores, sino simplemente una unión de empresarios, de artesanos, de campesinos, de ciudadanos, que nos den esa dirección, esa directriz que tiene que ser cogida tanto por el Parlamento cuanto por el Ejecutivo. Ha existido esta pugna de poderes, lastimosamente, en donde tienen que ver obviamente el Ejecutivo y el Legislativo. No queremos echarle las culpas solo al Ejecutivo de que es el que no ha resuelto el problema de seguridad, por citar un ejemplo, pero es el que debía tomar las políticas de Estado. Yo le cuento, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado, del que era parte como presidente de la legislatura, en la última sesión, cuando se dio una resolución del Consejo respecto del terrorismo en el Ecuador, se fundamentó esa resolución, ese decreto del Ejecutivo, en base de las leyes que dictó el Legislativo. Entonces, las cosas no han sido transmitidas a la gente con realidad, con verdad, pero hay que mirarlas. Bueno, pero usted me mencionó un ejemplo, tienen dos años en el Legislativo. Señor Saquicela, hablando de estas elecciones, ¿piensa usted presentarse a esas elecciones para continuar en el Legislativo? Supongo que tiene aspiraciones políticas. ¿Usted todavía en el Ecuador? En el Ecuador, sí. Vea, hay un análisis, se sudo, sobre esta posibilidad. Hay algunas propuestas de algunos sectores políticos y habrá que analizarlo en las próximas horas. El tiempo es sumamente corto, hasta el día miércoles próximo, miércoles 7 de junio, se tendrá que resolver las candidaturas presidenciales y obviamente de la Asamblea Nacional. No he tomado una decisión, pero creo que el Ecuador también tiene la posibilidad de elegir las nuevas autoridades, tanto en el Legislativo, cuanto en el Ejecutivo, y de prestarse las circunstancias. Tomaría una decisión de participar, pero tendiente a buscar ese diálogo, ese pacto social, sobre todo en seguridad y salud. Y ojalá esas nuevas autoridades que eligenan los ecuatorianos, señor Saquicela, tengan la madurez política para entender que en democracia la cohabitación política es necesaria para que el país funcione. Muchísimas gracias, señor Virgilio Saquicela, expresidente de la Asamblea Nacional, recientemente disuelta por el presidente Guillermo Lazo. Gracias por esta entrevista. Gracias, Johan. Usted, buen día.